...salto de la inundación del río de las minas que ocurrió a partir de las 23 horas de anoche. Varias personas fueron rescatadas de sus viviendas producto del desborde justamente de este río. Muchos reaccionaron con empezar producto de la emergencia. Esta imagen ocurrió durante la madrugada en calle Mexicana. Una mujer debió ser evacuada por carabineros para evitar mayores problemas en su vivienda que resultó anegada. Esta situación ocurrió en diversas calles del barrio Croata, Playa Norte y en el sector céntrico durante toda la madrugada. Los vecinos reaccionaron con pesar al observar cómo el agua abrazaba calles como Ignacio Carrera Pinto y Avenida Colón. No quería salir, pero me sacaron de la fuerza. ¿Cómo está su casa? Está en un gas, está en las camas llenas de agua. Si quieren, miren la ventana para adentro. ¿Y cómo fue cuando empezó a entrar el agua, tratando de pararla? Todos nos asustamos, porque yo siempre estaba serena, no me aguantaba llanto, pero mi niña estaba llorando. Estaba asustada. Para mí esto es nuevo. Estoy rogando a Dios que no pase nada. Siempre está muy afectada. Es que tengo a sobrineros de chicos que viven ahí. ¿Por qué quieren irme ahora? Quieren mi casa con mi hija. Sí, por precaución, pero no creo que pase nada por allá. Ahí, ahí está el problema. ¿Cómo hicieron? ¿Puyeron que iban de vecinos, donde los niños se los arreglaron? Por mientras, sí. Ahora nos vamos a otro lado. ¿Tiene algún teléfono en su casa? No, no, la verdad que no, porque está alta, así que no. La de allá sí me preocupa, porque la de la esquina. Muchas personas fueron trasladadas a hogares de familiares, mientras que otros llegaron hasta los albergues habilitados por la municipalidad. Y la calle Croacia hacia el sector Playa fue uno de los más afectados con las inundaciones. Vecinos afrontaban con resignación esta emergencia. El desborde del río Las Minas causó estragos en muchos sectores, aunque recientemente concluyeron labores de limpieza. La naturaleza fue implacable y las aguas escurrieron con fuerza por las calles y diversos sectores. Uno de los más afectados fue el barrio Croata, en el área de O'Higgins, con Croacia, y tres cuadras más hacia la playa. Se unaron las fuerzas, apoyo e iniciativa propia para afrontar esta emergencia con inundaciones, no solo en la calle Croacia, sino que también en diversos puntos de la ciudad, con mayores o menores consecuencias. Seguimos con las informaciones, vamos a seguir con las noticias, porque de extrema gravedad se encuentra hospitalizado un joven que estuvo por cinco minutos bajo el agua. Se debate entre la vida y la muerte. Se trata de Felipe Álvarez Gutiérrez, un joven de 21 años de edad, que fue arrastrado por las aguas del río, permaneciendo sumergido bajo el agua, y todo por al menos unos cinco minutos. Fue rescatado por bomberos, quienes lo reanimaron y llevaron al hospital clínico. Allí fue reanimado nuevamente y trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde se encuentra internado de extrema gravedad. Está conectado a ventilación mecánica y sedado. El doctor Ramiro Fernández, médico de turno en la UCI, señaló además que el paciente se le ha aplicado antibióticos por la sospecha de hacer una neumonía debido a la gran cantidad de agua y lodo que aún tiene en sus pulmones. Se encuentra conectado a ventilación mecánica. Esa es la situación hasta esta hora de Felipe Álvarez, joven entonces, que ha resultado con daños de consideración. Y bueno, esa es entonces la noticia que hemos querido compartir junto a ustedes. Felipe Álvarez Gutiérrez, de 21 años de edad, fue arrastrado por el río de las minas, permaneciendo sumergido bajo agua por cinco minutos en el sector de calle Magallanes, cuando ayudaba a un familiar a retirar objetos desde una peluquería. Fue rescatado por bomberos quienes lo reanimaron y llevaron al hospital clínico. Allí fue nuevamente trasladado a la UCI, donde se encuentra internado de extrema gravedad. Está conectado a ventilación mecánica y sedado. El doctor Ramiro Fernández, médico de turno en la UCI, señaló además que el paciente se le ha aplicado antibióticos por la sospecha de hacer una neumonía, debido a la gran cantidad de agua y lodo que aún tiene en sus pulmones. Se encuentra actualmente conectado a ventilación mecánica. Allí vamos a esta información que su familia ha pedido orar por el joven, iniciando todos los días una cadena de oración a las 21 horas. Y grandes muestras de solidaridad ha recibido ITV Patagonia por la inundación que afectó nuestro equipamiento y también los estudios, dejando cuantiosos y millonarios daños. La solidaridad ha llegado desde todos los sectores. Un gesto que valoramos y agradecemos y que nos incentiva a continuar con nuestra tarea por los habitantes de Magallanes. En horas de la madrugada, la naturaleza asentó un duro golpe a nuestra actividad profesional en el mundo de las comunicaciones. En este día en que ITV iniciaba su programación 2012, el torrente del río de las minas irrumpió con fuerza en nuestros estudios, destruyendo la mayor parte del equipamiento, incluido nuevo material adquirido para el desarrollo de la televisión digital. Todo ello, en un primer análisis, representa daños por cerca de 75 millones de pesos. Un equipo de nuestros profesionales, desafiando las aguas, ingresó en la madrugada al canal para constatar los daños y esencialmente para salir al aire, con creatividad y entrega para informar a la comunidad porque esa es nuestra misión en estos difíciles momentos. ITV ha recibido todo el respaldo de los canales de televisión abiertas del país, agrupados en Arcatel, como también de otras estaciones televisivas y medios de comunicaciones nacionales y regionales. Y ha sido enaltecedor sentir el afecto, el cariño y la solidaridad de la comunidad expresada en todas sus organizaciones sociales, culturales, deportivas, vecinales, como también del mundo político y de las más altas autoridades. El ministro secretario de Gobierno, Andrés Chadwick, y los parlamentarios de la zona, entre otros personeros, nos entregaron su mensaje de respaldo, lo que agradecemos. Queda ahora una dura misión por delante, reemplazar lo dañado para seguir haciendo televisión regional en forma normal con los programas que los televidentes requieren. No será fácil, pero está presente nuestro férreo compromiso de hacer el esfuerzo porque nos debemos a la comunidad que siempre nos ha apoyado. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso estaremos con más noticias relacionadas al desborde del río de las minas. Hacemos una pausa, espérenos, ya estamos de regreso. Gracias por seguir junto a nosotros la entrega de noticias en ITV Patagonia. El gobierno pidió la renuncia de la directora regional de la oficina regional de emergencia, quien habría descartado ayer el desborde del río de las minas. Desde el día viernes, las precipitaciones, nos coordinamos con el municipio y a todos los organismos les avisamos. A contar de las 7 de la tarde, el Ceremonio de Obras Públicas salió en terreno a monitorear todos los cauces, detectando que estaban con un afluente sobre lo normal, pero no había ninguna situación de emergencia. Estas declaraciones de Erika Canales no fueron bien recibidas por la comunidad, ya que posteriormente se produjo el desborde del río de las minas, lo que determinó que se pidiera la renuncia de la representante de ONEMI, ya que sus dichos fueron considerados inoportunos. El gobierno determinó que continuará en su puesto hasta este martes, donde será reemplazada por el director regional de ONEMI de la región de la Araucanía, quien llegará a nuestra región en las próximas horas. Nos referimos a Freddy Uribe, entonces, que está llegando a Magallanes el día de mañana. Y las clases continuarán suspendidas para este martes, según informó el intendente regional Arturo Storaker, también se pidió a la comunidad evitar acudir al centro mientras continúe la emergencia. A través de la ONEMI y la Ceremia de Educación, hemos puesto y dispuesto que separen las clases para el día de mañana, por lo cual le pido a todos los medios de comunicación que aprovechen de pasar esta información, producto que hay algunos puentes que están anegados y probablemente queden residuos, hay que hacer limpieza. Necesitamos los más despejados a las calles, muy probablemente que ocupemos elementos de limpieza. Hemos pedido colaboración al Ejército para hacer alguna faena importante. En la noche hemos ordenado evacuar todas las casas que puedan correr peligro, sobre todo aquellas que ya han entrado agua y aquellas que pueden verse afectadas cuando venga la marea alta, que también produce tacos, en un sector que hoy día no han sido impactados. Y el día de mañana vamos a intentar despejar los puentes que están obstaculizados, dado que hacerlo en la noche es sumamente peligroso y podríamos agravar la situación por caída de máquinas o por algún tipo de otro problema. Así que le pido a la gente que no tenga mucho que hacer mañana en el sector céntrico, trate de ocupar las vías alternativas y no entrar al centro hasta que podamos despejar y podamos tener realmente una circulación normal. El Ministro de Vivienda y Urbanismo instruyó la apertura de un registro de damnificados por inundaciones en la ciudad de Punta Arenas. El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, instruyó al Ceremia de Vivienda de la región de Magallanes y Quita Matensón a abrir un registro de damnificados para las personas afectadas por las inundaciones en la ciudad de Punta Arenas. Este registro permitirá identificar a las familias damnificadas y sus necesidades específicas para agilizar nuestros tiempos de respuesta. Tenemos subsidios de reparación de vivienda a los que se pueden postular, dijo el Ministro Pérez. Preliminalmente se contactó que la mayoría de las viviendas afectadas por anegamiento se encuentran en los barrios Croata y Playa Norte. En ese sector también se ha procedido con la autorización de la Dirección de Obras Hidráulicas para derribar algunos tramos de muros de contención que dan hacia el sector de Costanera del Estrecho, como también hacia el río de las Minas, que en su parte baja o casi llegando a la desembocadura, su caudal es mucho menor y se estaban acumulando aguas en las calles y patios interiores. A la altura de calle Toledo Viola, entre Jorge Moni y la Costanera, se solicitó una retroexcavadora para abrir un boquete en el muro de contención y evacuar hacia el río de las Minas las aguas que están afectando a las casas entre Club Hípico y el río de las Minas. Hacemos una nueva pausa comercial. Dentro de algunos minutos estamos ya con el tercer bloque de noticias. Espérenos, ya volvemos.